Estas por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. Una vez más, en el episodio de hoy te traeré una historia real de la cual se han ramificado varias leyendas y hoy en día, gracias al internet, podemos disfrutar de ellas desde cualquier parte del mundo. Hace un par de semanas que hablé sobre la leyenda de la bruja de Blair, la cual inspiró la icónica cinta de falso documental de los años 90. En dicho episodio vi un comentario que afirmaba que la leyenda de la bruja de Blair no existía y que ésta fue inventada por los directores de la película en cuestión. Pues debo decirles que no es así. Si bien los directores inventaron la historia de tres jóvenes cineastas que se perdían en el bosque, la leyenda de la bruja sí es contada en Maryland entre los pobladores y eso inspiró a la película. No obstante, existe otra leyenda que muchos afirman erróneamente que fue la que inspiró este proyecto cinematográfico noventero, conocida como la bruja de Bell. Pues esta leyenda, si bien no tiene mucho que ver con la bruja de Blair, es en extremo interesante, porque incluso un ex presidente de los Estados Unidos llegó a verla y a convivir con ella. Una maldición, un odio latente e inmortal, así como el espíritu de esta misma bruja, aún habita en la región de Tennessee hasta la fecha, y mucha gente afirma haberla visto y haber convivido con ella. Ponte cómodo. No olvides seguirme en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Spotify. Mi novela, Demonios de luna llena, está disponible en Amazon.com.mx para que la adquieras. Los links a todo esto están abajo en la descripción. Sin más que decir, comencemos con el relato. La bruja de Blair familia americana, porque según ella, la habían estafado y traicionado cuando estaba viva. Por esto, puso todos sus empeños y conocimientos sobre brujería para hacerle la vida imposible a una familia americana, noble y trabajadora, y para aquellos en la audiencia que duden del poder de la brujería, como lo hace un servidor. Quizá, el caso de hoy, nos hará reconsiderar nuestras creencias y posturas al respecto, pues uno de los miembros de esta familia falleció debido a la maldición de la bruja de Belle. ¿Habrá sido esto una coincidencia? ¿O en verdad fueron los conjuros malignos de esta mujer los que terminaron aniquilando a esta persona? Y lo peor de todo, es que ni siquiera la muerte detuvo a esta bruja para seguir haciendo sus fechorías, pues todos aquellos atrevidos que han visitado la granja de Blair en años recientes, afirman haber tenido experiencias, encuentros e incluso afirman haber capturado en fotografía a la dichosa bruja de Belle, ahora en forma de espectro. Este caso documentado en el que, supuestamente, el fantasma de una bruja fue capaz de quitarle la vida a una persona, ocurrió en la región de Red River, Tennessee, en Estados Unidos, entre los años 1817 y 1821. La primera referencia del embrujo de la bruja de Belle data de 1886, por el historiador Albert Virgil Goodpasture, en su historia de Tennessee, en la que explicaba cómo la familia de John Belle, tras instalarse en una nueva granja, comenzaron a experimentar fenómenos típicos de poltergeist. La leche se derramaba, desaparecía el azúcar de los tarros y una fuerza invisible abofeteaba a los hijos y niños pequeños de la familia, mientras una voz se reía debido al miedo y sufrimiento que la familia estaba teniendo durante estos sucesos. Los ataques fueron tan famosos que incluso gente de otros estados viajaba kilómetros solo para presenciar alguna manifestación de esta entidad que se presentaba en la granja de la familia Belle. Todos los ataques fueron, posteriormente, relacionados a una entidad espiritual que tenía voz y atributos de mujer. Se le llamaría entonces, la bruja de Belle, y algunos en esta región estadounidense, sostenían haberla tocado y hablado con ella. Tras varios meses de ataques constantes, tanto físicos como no físicos, la familia dedujo que podía ser el espíritu de Kate Batts, una vecina malhumorada y anciana a la que, según ella, John Belle, el padre de la familia, habría estafado en una pugna de tierras y que ahora ya estaba muerta. Sin embargo, estaban seguros de que era ella quien los atacaba y la responsable de todos los sucesos paranormales que estaban viviendo en la casa, llevando todo esto a cabo desde el más allá. Cuando murió, la anciana juró que se vengaría de Belle y su descendencia. En la guía básica de Tennessee del año 1933 se daban más detalles de los ataques a la familia, como por ejemplo, que esta bruja le lanzaba platos a los Belle y se había ensañado, sobre todo, con la hija menor, Betsy. Por las noches, el espectro chillaba para evitar que la familia pudiera descansar. El día en que inició la pesadilla, transcurrido en el año de 1917, John Belle, su hijo y un amigo de la familia, se adentraron en el bosque en busca de presas para cazar, sin saber que en esta ocasión en específico, las presas serían ellos, y no de una persona, sino de un espectro, una entidad que antaño había sido esta mujer, esta bruja de nombre Kate Batts. De repente, una densa niebla cubrió el bosque como una manta espectral. No parecía haber razón para este fenómeno meteorológico. Una figura misteriosa se movía rápidamente entre los árboles, confundiendo a los atentos cazadores. De repente, una criatura amenazadora se materializó entre la neblina y se lanzó violentamente contra John. Con el rifle cargado, éste le disparó a la bestia, pero la criatura se esfumó tan rápido como había aparecido. Y claro, la bala no le había hecho ni cosquillas. No había sangre ni nada en el suelo que indicara que esta criatura había pertenecido al plano de los vivos. Aquel fatídico día, los extraños ruidos comenzarían a escucharse en la casa de los Belle. Parecía que alguien estuviera arañando o golpeando las ventanas. El suelo de madera crujía bajo el peso de pisadas invisibles, como si alguien o algo estuviera moviéndose por la casa, acechando a la familia desde el interior. Repentinamente, una terrorífica presencia que no podían ver, pero sí sentir, escuchar y atestiguar su inhumana fuerza, apareció de repente en el dormitorio de su hija Betsy. Esta fuerza invisible le arrebató las mantas a la niña y susurró su nombre con una voz que erizó todos y cada uno de los vellos del cuerpo de la joven. Al principio, la familia intentó convencerse de que estos miedos eran causados por pesadillas terroríficas o terrores nocturnos. Pero este no era más que el principio de la aterradora historia, y a partir de este punto, todo cambiaría para peor. El maleficio creció más allá de cualquier explicación lógica y razonable. Los fenómenos ocurridos dentro de esta casa y que sufría la familia Bell, a diferencia de muchos otros supuestos casos paranormales, no podían ser explicados de ninguna manera. Una noche, los padres de la joven Betsy subieron corriendo las escaleras y se encontraron a la niña en su habitación, luchando por su vida mientras era arrastrada violentamente por el suelo por un ser invisible, poseedor de una fuerza sobrehumana. Este ser o entidad invisible le estaba arrancando el cabello del cuero cabelludo a la anonadada joven de tan fuerte que tiraba de él. Pero como si esto no fuera suficiente como para matar de un infarto debido al miedo a toda la familia, a continuación, ocurrió algo que mucho menos tenía explicación. Suspendida en el aire, Betsy fue abofeteada, golpeada y maltratada, mientras su madre, su padre y sus hermanos observaban con horror lo que ocurría sin poder detener la paliza de aquella criatura invisible. Atónitos, escuchaban los golpes mientras veían la cabeza de la chica moverse de un lado a otro violentamente debido a la fuerza de los impactos que la golpeaban en la cara, mientras sus pálidas mejillas se enrojecían. Todo esto mientras Betsy flotaba suspendida varios centímetros sobre el suelo. Te repito que no solo la familia Bell fue testigo de los actos de presencia de esta entidad, sino que varios vecinos y muchos de los curiosos que acudían por morbo a la residencia llegaron a ser testigos presenciales de lo ocurrido, por no mencionar que hasta la fecha se dice que la granja y sus terrenos aledaños son habitados por el supuesto espíritu de esta bruja. Y en caso de que estas credenciales no te bastaran y la parte escéptica de tu mente siguiera cuestionando la veracidad del relato de esta familia, en este punto de la historia entra un personaje clave, un testigo de bastante renombre que no solo avistó a la entidad en una ocasión que quiso ayudar a la familia, sino que fue atacado por esta. Se trataba nada más y nada menos que del expresidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson. Las noticias del maleficio se difundieron hasta que un conocido de la familia, que sería el futuro presidente de Estados Unidos, el general Andrew Jackson, oyó hablar de los espantosos hechos que ocurrían dentro de la casa de los Bell. Como era amigo de la familia, acompañado por un equipo de hombres de su confianza, Jackson llegó a casa de los Bell para conocer personalmente a este ente impuro que atormentaba a sus amigos. Al parecer, nada más entró en el pueblo este contingente, el espíritu de la bruja se les apareció, bloqueando la caravana en la que viajaban. Esa misma noche, la bruja se encontró con Jackson, quien decidió poner pies en polvorosa del lugar y volver huyendo por donde había venido junto con todos sus acompañantes, viéndose incapacitado para ayudar a sus amigos, la familia Bell. Y así, sin nadie que los ayudara, ni ningún supuesto médium o cazafantasmas, la familia Bell se vio resignada a únicamente resistir lo mejor que podían a los ataques de esta entidad e intentar acostumbrarse e ignorar su presencia. Este espeluznante ser atacó a la familia cada noche durante cuatro años. El fenómeno combinaba respiraciones, susurros, crujidos y gritos que iban en aumento hasta convertirse en ataques dignos de la peor pesadilla o la mejor película de terror. Se presentaba repentinamente, los asustaba, los torturaba y luego desaparecía, al menos hasta la noche siguiente. Con cada brutal ataque, el ente se hacía más fuerte, quizá alimentado por el miedo que la familia sentía hacia ella. Al final, el ente les hablaba, se burlaba de ellos y les increpaba. Además de recitar pasajes de la Biblia, los animales de la granja vomitaban o simplemente amanecían muertos sin razón. Desesperados por saber quién era o cuál era el origen de estos maliciosos ensañamientos, buscaron la ayuda del residente más culto del pueblo, su amigo Richard Powell. Fue este amigo, lo más cercano a un experto en este tema que se podía encontrar por aquellos años, quien desentrañó un poco mejor el misterio sobre qué era esta entidad y qué quería de la familia Bell. Powell concordó a la perfección con la teoría de la familia sobre la identidad de este ente demoníaco. Además de recordar detalles de la historia que no haría más que confirmarle a los Bell que, efectivamente, aquello que los atormentaba por las noches era el espíritu de la anciana bruja ex vecina de la familia. Kate Batts había sido una mujer excéntrica que la mayoría del pueblo consideraba una bruja, aunque no tenían verdaderas pruebas para acusarla o algo así. John Bell y Kate Batts eran de hecho más que vecinos. Llegaron a ser socios, aunque el negocio de tierras en el que se asociaron salió mal y Kate se quedó con la sensación de haber sido traicionada y engañada por John. Fue Richard Powell quien recordó que, en una ocasión, delante de mucha gente, Kate maldijo no solo a John, sino a toda su familia que entonces vivía feliz y gozaba de buena salud, incluyendo a su hija Betsy. Tiempo después, la anciana moriría y los ataques a la familia Bell comenzarían, por coincidencia, quizá, en tiempos muy cercanos entre la muerte de la vieja y estos. Las agresiones hacia la familia no hicieron más que intensificarse. La joven Betsy sufría ataques constantemente mientras dormía. Era golpeada, arrastrada y atacada por esta fuerza invisible. La familia Bell se encontraba impotente, sin poder librar a su hija de este ser ineludible. El rendimiento escolar de Betsy empeoró. Además, por si fuera poco, comenzó a ver visiones y cuando todo acabó, la familia declararía que Betsy jamás volvió a ser la misma niña de antes de los ataques. Era como si su vida se hubiera terminado a partir de 1917, como si le hubieran arrancado una parte de ella. En las películas de ataques demoníacos, de posesiones y de más actividad paranormal, incluso las que están supuestamente basadas en hechos reales, las víctimas de estos entes salen bien libradas y viven felices para siempre. Por ejemplo, en las tres películas del conjuro basadas en hechos reales, las cosas salen bien al final. Pero esto es quizá porque estos tres casos, así como todos en los que trabajaron los Warren, no eran más que fraudes orquestados por ellos, aprovechándose de gente vulnerable, con crisis emocionales, padecimientos mentales o bajos estudios académicos. No obstante, en este caso de la vida real que revisamos hoy, no hay un final feliz. Y a diferencia de muchos supuestos casos de ataques de seres sobrenaturales, aquí el ente sí logró cobrarse una víctima. ¿En verdad dan más miedo los vivos que los muertos? Pues la familia Bell no estaría de acuerdo con esta afirmación. Los ataques eran cada vez más virulentos y empezaron a afectar psicológicamente a John Bell. En un terrible acto de venganza final, el ente asesinó maliciosamente a John, utilizando una toxina venenosa en diciembre de 1820. De esto no encontré si fue hallado algún veneno en la autopsia o algo así, pero lo que no se puede inventar en el relato es que el jefe de la familia Bell sí murió en este periodo, gozando en ese entonces de perfecta salud física y espontáneamente cayó enfermo. Ya si quieres creer que solo fue una terrible coincidencia o que en efecto murió por el ataque de la bruja, depende enteramente de ti. Yo solo te presento los datos como siempre, tú interprétalos como desees. Además, las personas que asistieron a su funeral afirmaron que se escuchaban alegres cánticos mientras velaban al hombre. Cánticos y risas burlonas que festejaban la muerte de John Bell. A pesar de haber logrado matar al patriarca de la familia, el terrorífico ente no había acabado con los demás miembros de esta, pues el ser juró volver siete años más tarde y así lo hizo, con más fuerza que nunca. Pasado ese tiempo, se le apareció al hijo de la familia para revelarle profecías sobre la guerra civil y sobre las dos guerras mundiales. Tras esta terrorífica segunda visita, la bruja de Bell prometió volver una vez más, 135 años más tarde. Y no solo volvió, sino que esta vez no se marchó y se quedó para siempre habitando en el terreno de los Bell. Muchos de los que se acercan a visitar el hogar de los Bell hoy en día aseguran vivir experiencias escalofriantes e incluso algunos ofrecen pruebas fotográficas de su interacción con el ente. Algunos afirman que la criatura habita en una cueva cercana a la propiedad y aunque la familia Bell se esfumó del relato con el paso del tiempo y de la casa, esta maldita cosa sigue ahí, aterrorizando a todo aquel que pase por el lugar, según las personas que lo han hecho. Al igual que la bruja de Blair, la bruja de Bell fue una bruja humana quien, por rencor, odio y despecho, lanzó una maldición antes de morir al pueblo de Blair y a la familia de Bell respectivamente y al morir fue que ambas liberaron su verdadero poder. En ambos casos, un espectro que, al parecer, era mucho más que un simple fantasma que se aparece sin interactuar con quienes los ven. En cambio, la bruja de Bell se convirtió en una entidad capaz de herir físicamente a los miembros de la familia, sobre todo a Betsy, y según se dice hasta la fecha, su poder fue tal que logró llevarse al padre de la familia, a quien ella más odiaba de todos, pues le atribuía su desgracia a él. Un fantasma normal no tiene la capacidad de interactuar o siquiera de tocar a un ser humano y esta bruja, supuestamente, fue incluso capaz de quitarle la vida a uno de ellos, además de atacar constantemente, de manera muy violenta, a esta niña. Resulta en ambos casos verdaderamente aterrador el tan solo considerar la posibilidad de que una bruja pueda lanzar una maldición tan poderosa que, al morir, trasciende en un ente casi demoníaco, sumamente poderoso y capaz de interactuar y dañar a los vivos. Y más aterrador resulta que, no bastándoles habiendo cometido su venganza, tanto la bruja de Blair como la bruja de Bell siguieron atormentando a las personas de las regiones a las que quedaron ancladas. Y hasta la fecha, cientos de años después, las leyendas cuentan que ahí siguen, esperando, como fieras hambrientas, a que un descuidado se acerque y entonces vuelven a atacar. Pero, como te digo siempre, estos datos te los presento como entretenimiento y tú tienes la última palabra sobre lo que creas al respecto. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la leyenda de la bruja de Bell sea verdad y esta anciana bruja en verdad haya regresado del más allá para maldecir a la familia Bell? ¿O crees que todo haya sido algo que pudiera ser explicado de manera racional? Deja tu opinión abajo en los comentarios. Dale like a este video si te gustó y comparte el canal con todos tus amigos. Por favor, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video o cuando hago un directo en vivo. No olvides seguirme en mis redes sociales Instagram, Facebook, TikTok y Spotify. Si quieres adquirir mi novela de Hombres Lobos, Demonios de Luna Llena, el link está abajo en la descripción al igual que el de mis redes sociales o puedes buscarla directamente en Amazon.com.mx en formato físico y formato digital. Si tienes un relato que enviarme, mi correo está abajo. Esto fue El Grimorio de Rix y la leyenda de la bruja de Bell. Nos vemos en la oscuridad.